¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal El día de hoy me encuentro con estos frito amigos y frito amigas que bonitos, se ven bien ordenaditos, eh Un saludito a todos ustedes, de hecho ahorita los voy a nombrar Y estamos en un nuevo video de Tower of Hells Hay muchos de aquí que son nuevos y estoy muy feliz de que, pues, se han metido por primera vez Eso quiero decir y que muchas gracias a quienes ceden su lugar para que más frito amigos ¡Ay me caí! Tengan la oportunidad de jugar conmigo en los videos Y más que nada también salir en los videos, así que un saludito a todos ustedes Vamos a seguir echándole ganas frito amigos, porque en el video pasado de Corridor of Hell Que ya está disponible en mi canal, tuvimos 3 victorias seguidas en un video frito amigos Nunca nos había pasado, eso fue, pero, eh, un record ¡Ay me caí! Oigan, no vi la profundidad, no vi la profundidad Me estás, eh, troleando, Crispin Mira, aquí va nuestro hermano pingüino Lo bueno es que no soy tan noob, porque de hecho nadie más ha llegado al nivel gris Excepto un chico que anda por ahí Es el único que ha llegado al nivel gris, ok Entiendo, entiendo, entonces sí soy noob Pero los demás no han salido del nivel azul, eh No han salido del nivel azul, así que bueno Vamos a salir de este color verde oscuro ¿En serio? ¿En serio? Mira, no, de hecho ya se murió Ay, veo partes caer, veo partes de frito Amigos, Gary, creo que era del chico que llegó al nivel gris Un saludito a Gatita2019 A Renarush A Juan Pablo Roblox A Ana Kawai A Janet Logs A Santiguis A Hielo A Crispin21 Que es el hermano pingüino, claro que sí A Collarcita A Kazumat A Yo, claro Fritosaurio Eh, mamá, me saludé Sí, soy famoso Frito me saludó A MaxTomicTruquis A ItzelYoutube A Princesa20 A Tina2 A Baltasar Saludos también a, eh Lalis32 A Cup Cup7 A Lady Jordi Y a Luna46 Y por ahí andaba alguien Que creo que ya se salió O lo sacó el internet La verdad es que no estoy seguro Pero ya ven como el internet nos trolea bien bonito Ay, me caí No me morí, pero me caí Porque mi panza gorda de pingüino Me hace como rebotar Ya lo vieron en los videos pasados Ah, y por cierto Sí, quería decirle sí Saludos a Tommy Tommy Que andaba por aquí metido Tommy Que salió de hecho al principio del video Pero bueno Me regaló una, este Un mazo legendario Y una gema legendaria En Flea de Facility Ah, y de hecho dicen que es el objeto más valioso O eso fue la última vez que me metí Y yo bien ahí feliz Y me dicen No tienes eso Y yo así de Ah, sí No sabía que era de mucho valor Torre Así que Torre 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 Sí No sé por qué dije eso Pero Sí, brito amigos Hemos llegado Nivel rojo sensual, rojo pasión Rojo sangre de nuestros enemigos Ahora si frito amigos vamos a pasar Vamos a pasar porque no quieren ver a un fritosaurio Que se la pasa perdiendo en el video Digo yo estaba un poco desconcentrado Porque estaba leyendo sus nombres cuando estaba haciendo los saludos Así que como excusa diré que por eso caí y morí las primeras veces Pero ahora no, ahora no hay excusa frito amigos y frito amigas Ahora debemos de pasar esta torre Esta torre En el menor tiempo posible Ah Es por... Quedé demasiado cerca Oh Ah ¿Y de aquí para dónde? Ay casi toco esa bolita No ¿Por qué? ¿Por qué morí? Pero si ni siquiera toqué esa bolita ¿Vieron? Hasta me hice un lado En la orillita de esa maldita plataforma ¿En serio? Pero si ni siquiera lo toqué ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué me maltratas? Sí, eso, eso vida Eso te mereces No sé qué dije Pero eso, eso Sí Ok Ok Vamos a volver a intentarlo Mira aquí, aquí es donde morí A ver, voy a ir por acá No, no, es que aquí es más difícil Es por acá Es por acá Frito, amigos Es por acá A ver, mira Voy a ir La orillita La orillita La orillita Ahora sí Ahora sí Mira, nada más Cuando quiero exponer al juego De que me trolea No, no Ya no quiero nada Hasta calladito y todo Y pues vamos a ver ¿Qué nivel nos toca ahora? Ok Este nivel Rosa mexicano Nivel Fuchsia O como diría Nuestro Dani Danonino Fuchsia ¿Verdad? Ok Vamos a ir Echarle ganas De este otro lado Ahora vamos en un nivel Como color turquesa Este sí es de hecho Azul turquesita Así bien bonito Este sí Ahora vamos a Ir por Por acá Sí Voy a ir por acá No quiero problemas No quiero sorpresas Así que mejor me voy Por la parte Por la que ya conozco Uy 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 Eso Siete minutos En el reloj Quede demasiado cerca De la luz Eso 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 Ahora vamos por acá Ahora por acá Ahora por acá Y ahora Este nivel Este está Más o menos fácil Cállate frito Cállate el hocico Ya sabes Qué es lo que pasa Cuando dices Que un nivel Está fácil Yo no dije Nada vida Yo no dije Nada Es por acá Sí Sí Es por acá Ok 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 Eso 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 Por acá Y ahora Y ahora Por acá Gracias Hielo Por llevarme A la victoria Ok frito Amigos Alguien ya Llegó al nivel Verde Nos están Aventajando Mucho Eso es Aquí Nos dejamos Caer Eso es Saltamos Por aquí Oye Pero por qué Reboto Otra vez Rebote Yo creo que Roblox Me describí Yo pensé que me iba a quedar Quietecito Ahí Por eso no me moví Por qué Por qué Reboto Ya no voy a comer pizza Ya no voy Alguien ya llegó Alguien ya llegó En serio Oye Ya no quiero nada Es que no se vale Frito amigos Ya no O sea Reboto Reboto Ya lo vimos el otro día El video que grabamos Con Loco Si es que lo vieron Pónganlo aquí abajo En los comentarios Quien vio ese video Dos veces Rebote En ese video Y aquí Una Ya Otra vez Rebote El rebote De la traición El rebote Del infierno Roblox Discriminan Nuestros cuerpos Por forma Y pedazo No pedazo no Por forma Si Por forma de cuerpo Por pedazo de cuerpo Básicamente porque Mis patas No rebota Mi barriga De pingüino Es el que rebota Última torre Frito amigos Última torre Última llamada Si Ya vieron Ya vieron Como sin trucos Aquí yo no puedo pasar Estas torres Es decir Sin los perks Que nos dan invencibilidad Y esas cosas Porque me he pasado Las otras torres Gracias a ustedes Que ponen Invencibilidad Y gravedad Y esas cosas Y bueno pues Ni modo Así las cosas Con este Frito No Que no llegue Porque ustedes Si llegaron Y yo no estaba Tan cerca Ay me choca Me choca Esta torre Maldita Que Que ya iba a pasar Yo Y Y Y no pasé Porque Pues me ganó La torre Verdad Ahora si Ahora si Ahora si Ahora como es De mi polvo Torre estúpida Ok ya Vamos por acá Ahora por acá Uy ¿Por qué no saltas A suficientemente Altura? Oigan Porque hay una persona Ahí con skin De noob De juego O sea Básicamente No tiene Skin Literalmente No tiene skin Ok A ver Vamos a echarle Ganas De este otro lado Otra vez Este nivel Ya lo conocemos Frito Nada de que Te la pasas aquí Perdiendo O sea Please 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 Ahí está Ok Ok Ya está Oigan Los frito Amigos Están haciéndolo Demasiado rápido De hecho Ah Ya Ya yugué Ya yugué Habla bien Frito Parece que no fuiste A la escuela Pingüino asado Por eso te hacen Pingüino asado Porque no sabes Decir bien Las palabras Y un pingüino No preparado Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay No No puedo saltar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya salte Es que está medio Bugueadito aquí El asunto Bueno vamos a dar Saltitos 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 Eso Saltitos Saltitos De Noob Saltitos Eso 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 Ok 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 Este nivel Creo que es el que te lleva Simplemente saltando ¿Verdad? Sí Este es el único que te lleva saltando Ok 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 Ajá Ok Este nivel rojo Estuvo Pues de nuestro color No Ok Aquí creo que es el reloj Que hay que ir Haciendo saltitos De parkour Saltar Esa cosa Exactamente Nos esperamos Y subimos Subimos Sí Uy 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 Eso 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 Por un momento Me iba a detener Uy Ya llegué No sabía que estaba más corta Bueno yo sentí que estaba más corta Pero ya llegué Finalmente Uy ¿Qué hacen todos ustedes aquí arriba? Porque son más pros que yo ¿Eh? ¿Eh? Ok Jejeje Sí Jejeje Uh 100 moneditas de Tower of Hell Oigan Sí Ya Ya Con esto terminamos el video del día de hoy Espero que este video les haya gustado Un saludito a todos los que aparecieron en el video Y los que con el paso del tiempo creo que se unieron Aunque creo que esta vez no hubo muchos que se salieran y que se unieran Pero bueno Un saludito a todos ustedes Gracias por haberme acompañado a jugar en este video Y recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario Si quieren ver a Fritos sufriendo más en otra torre del infierno Así que Nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en mi canal Adiós